¿El nervio facial inerva la glándula submandibular? A los que dijeron que sí y a los que dijeron que no. Vamos a explicar esto y brevemente vamos a explicarlo a través de unas bonitas imágenes tridimensionales. Este gran modelo 3D que tenemos en pantalla. Observen, esto aquí es tallo encefálico o brain stem. Aquí tenemos trigémino, aquí tenemos facial. Mediante cuál nervio de rama del nervio facial entonces llega la inervación parasimpática a la glándula submandibular. A través de un nervio que se llama nervio cuerda del tímpano. ¿En dónde está el nervio cuerda del tímpano? Lo estamos observando en este momento. Este nervio que se llama cuerda del tímpano, rama del nervio facial, se une al nervio lingual. Y lleva así la información parasimpática. ¿Qué significa la información parasimpática? La información motora secretora para la glándula submandibular y sublingual. Observen acá cómo se une al nervio lingual y luego llegan hasta la glándula submandibular y sublingual. Gracias a un ganglio que se llama ganglio submandibular. De esto y mucho más vamos a aprender en el próximo curso Dental Classroom Anatomía más Study Tips. Muy importante este curso porque aquí vamos a ver el trigémino y vamos a ver el facial desde otra perspectiva. Una perspectiva primero muy divertida y además de eso de forma tridimensional y con todas las implicaciones clínicas que tienen estos nervios. Y además de eso la doctora Amanda Vicari les va a explicar todas estas mnemotecnias y el Active Recall para aprender de forma más entretenida, más divertida y más fácil la anatomía. Una forma diferente de aprender, una forma divertida de aprender. Para más información haz clic en el link que está en mi biografía o pregúntame por mensaje directo y con gusto te ayudaré y responderé todas tus inquietudes. Entonces fíjense ustedes, acá tenemos y para que no se les olvide más, no se les olvide más nunca esta respuesta. El nervio facial sí inerva la glándula submandibular. ¿A través de cuál nervio la inerva? A través del nervio cuerda del tímpano. ¿Y de qué manera la inerva? La inerva de manera parasimpática, usando un ganglio que se llama ganglio submandibular. Fíjense aquí está el recorrido. Nervio cuerda del tímpano, se une al nervio lingual, va descendiendo, pasa por el ganglio submandibular y de esa manera lleva la información parasimpática a estas glándulas que aquí tenemos submandibular y aquí tenemos sublingual. Espero que les haya gustado y les recuerdo, pregúntame por mensaje directo o haz clic en el link que está en mi biografía e inscríbete. No pierdas la oportunidad de el Dental Classroom Anatomía más Study Tips. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.